La mañana de hoy en Córdoba, amaneció súper, súper soleado, hermoso. Estoy yendo a cortar unas hojitas de eucalipto. Hoy es miércoles y empezamos a trabajar de nuevo. Ya Raquel está recuperada, está en su casa, en mi casa en realidad, porque la estamos cuidando. Y así que estamos iniciando la mañana de este día miércoles. Estamos en invierno, pero la temperatura es de 18 grados y va a subir hasta 33. Se espera una máxima de 33 para hoy. Así que estamos ¡pum, pum, 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 para arriba! Estoy yendo a mi trabajo, hoy me reintegro, apurado como siempre, la carrera. Acá el día está hoy más de día que otras veces y pasamos ahora de nuevo por la zona peligrosa. Esta zona que está toda desolada. ¡Pum, pum, pum! La mañana de hoy en Córdoba, amaneció súper, súper soleado, hermoso. Estoy yendo a cortar unas hojitas de eucalipto. No sé si voy a conseguir. Es para hacerle un baño así, para tomar vapor para Raquel, que todavía sigue con tos. Acá está un eucalipto lindo, enorme, pero las hojas están muy arriba. No sé cómo voy a hacer. Mira ese sol. Es una grutita que está justo en la esquina de mi casa. Tiene el nombre de vecinalista Armando Ruiz. Era un vecino de acá. Se dedicaba a cuidarla. Acá estaba la Virgen de Trevenstock. Acá está toda la imagen. Está de la pared. Porque acá se roban todos los niños malos de aquel lado. Vamos a ver si puedo cortar una hojita del eucalipto. Pero esta no es la medicinal. Este eucalipto es de común. Algo conseguí. Algunas cascaritas, algunas hojitas secas y algunas hojitas nuevas. La vamos a hervir y la vamos a hacer que ella aspire ese vapor para que se le pase la tos. Así soy yo, Marcelo. Pum, 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 para arriba. Hoy se me pasó el colectivo y aquí estoy esperando un taxi. Estoy en la ruta 9. Esperando un taxi. Pum, 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 para arriba. A ver si viene alguno. Ustedes me avisan si viene un taxi. Hoy es un día bien nublado. Un día distinto. Este es un arbolito, se ve bonito ahí. Un día nublado, nublado. Muy frío. Volvió el frío. Tuvimos unos días tibios, lindos, lindos días. Y ahora volvió el frío. Así que aquí estoy. Que ya se me pase el horario de entrada al trabajo. Así que estamos esperando un taxi para irnos hasta la maternidad. Pum, 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 pum. Para arriba. Allá viene uno. Lo vamos a parar. Viene un taxi, taxi, taxi. Ahí está. Después continuamos. Pum, pum, pum. Para arriba. Taxi libre, ya lo ven. Bueno, ya pude subir el taxi. Así que ahora seguimos el viajecito hasta la maternidad. Son cinco minutitos y ahí estamos. Dos patadas. Dos patadas. Dos peñiques. Muy frío aquí en Córdoba, capital. República Argentina. Bastante frío. Y no sé cuántos grados, señor. Ocho. Ocho grados. Ocho grados. Hace un rato hacía dos. Más temprano hacía dos grados. Ahora está a ocho grados. Y muy nublado. Pero bueno, hay que seguir. Ponerse un abrigo y salir y seguir adelante. Para estar siempre pum, pum, pum. Para arriba. Al final llegué antes del horario de entrada. Así que tengo tiempito de charlar un ratito con ustedes. Y de estar aquí un minutito desayunando y estar tranquilo. Marqué. Marqué antes. Marqué más temprano. Y ya me agarraron mis pacientes en el pasillo a pedirme cosas. Pero bueno, ya vamos a empezar. Porque empezamos a las ocho a atender a los pacientes. Pero hay que empezar antes. Porque dicen que el que madruga, Dios le ayuda. O no es así. Pum, pum, pum. Para arriba. Todo lo que sos, toda tu esencia, se ve reflejada en tu exterior, en tu entorno y en las personas que te rodean. Y aunque cueste creer, cada persona que está en tu vida o que comparte algo con vos, está presente para que tomes conciencia de que algo en tu vida no marcha bien. A veces, para hacerte conocer que algo en vos no está en completa armonía. Y mientras más rechazás o te disgusta lo que estás viendo a tu alrededor, seguro es justamente eso lo que tenés que modificar en tu interior para encontrar la paz. Te puede parecer contradictorio, por ejemplo, que a vos no te guste la gente irrespetuosa y eso te moleste mucho. Pero dirás, yo no soy irrespetuoso. Pero si te mirás hacia adentro, seguramente encontrarás un acto de falta de respeto con vos mismo. Que te culpas de tantas cosas, que vivís en continuo estrés, que no te cuidás emocionalmente, que no cuidás tu cuerpo. Por ejemplo, esa falta de respeto es la que tendrás que ver, y no tanto las llamadas malas palabras o insultos o los comportamientos sociales y éticos. Tus espejos también son las personas que amás, las mascotas que te enseñan de lealtad, fidelidad y amor. Iniciá hoy ese trabajo interno que es necesario, no solo para vos mismo, ya que no tardará en repercutir hacia los grupos sociales donde reflejas tu luz. Por eso, es necesario que hoy des ese gran paso por un mundo mejor. Todo viene desde tu interior. Es hora de dejar de esperar que el mundo cambie. El mundo necesita de vos para lograr ser cada día mejor. Empezá ya a poner tu granito de arena y verás que pronto todo, todo tu entorno será maravilloso. Muchas gracias por estar aquí, por seguirme. Soy Marcelo Albornoz. Palabras que sanan. Gracias, gracias, gracias. Estamos acá en la maternidad. Una amiga de acá nuestra, es la nuera de una compañera nuestra y siempre viene a visitarnos. Y ella está... Pum, 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 para arriba. Más fuerte, vamos los dos juntos. Pum, 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 para arriba. Gracias. Sofía. Sofí, muchas gracias. Saludos ahí. ¿Querés saludar a alguien? A mi mamá. A mi suegra. Saluditos, saluditos especiales para Vito, para Zami, para Zami y para Leticia. Acá está Leticia. Dale, qué mucho el tour en la maternidad. Hola, hola, buenas tardes. Acá desde el Super Mami. Super Mami de Barrio San Vicente. Acá les puse un poquito para que vean cómo es. Estamos en el estacionamiento, todavía no entramos. Y aquí estamos. Pum, 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 para arriba. No, 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 no.